Shalom Bezrat Hashem Continuamos con el segundo shiur de Parashat Beshalaj Estamos comenzando la tercera lia Como dijimos en el último shiur Am Israel está frente al mar Los mitzim por detrás Una situación muy peligrosa Akadosh Baruj Hu le dice a Moshe ¿Por qué me gritas a mí? Dile a Am Israel que viajen De acá aprenden Jajamim De que Moshe Rabbeinu está haciendo tefilá Para que Hashem haga un milagro Y Hashem le dice Ahora no es momento de tefilá Ahora hay que hacer Ahora tienen que entrar al mar Y yo voy a abrir el mar O que hay quienes explican Dice Rashi De que Akadosh Baruj Hu le dice No depende de mí ni de ti Depende de Am Israel Que Am Israel entre Y vas a ver cómo se va a abrir el mar El shud Los méritos de los patriarcas El mérito de la emuná Les va a ayudar No tienes lo que preocuparte Vamos adentro De todas maneras Nos cuenta la Torah De que los mitzim Estaban muy cerca Del campamento de Israel Entonces vino un ángel Y se puso por detrás Del campamento de Israel Para protegerlos De todas las flechas y piedras Que ellos tiraban Y de esa manera también Dice la Torah Que vino la muda Anan La columna de nube La cual funcionaba Durante el día Vino y se puso también Fren Atrás del campamento de Israel Una vez que llegó La columna de fuego De manera que Según Rashi La columna de fuego Estaba por delante La columna de nube Fue por detrás Junto con el ángel Y así toda la noche No se acercó El campamento de Mitzrayim Al campamento de Israel Sigue la Torah Y nos cuenta De que el Kadosh Bojú Le dice a Moshe Levanta tu bastón Y tu mano Inclínala sobre el mar Así voy a Abrir el mar Y en ese momento Cuando Moshe hace Lo que Hashem le dice Hashem manda Un viento muy fuerte El cual empezó A secar todo el mar Y a Mitzrayim Tiene que entrar Dentro del mar Hay varios Midrashim Que es lo que pasó En ese momento De todas maneras Hay opiniones que dicen De que realmente A Mitzrayim no entró Al mar cuando estaba seco Sino cuando todavía Había mar Y era una prueba De Muná Si estaban dispuestos A meterse Incluso de que el mar Era mar todavía Y Nos cuentan los hajamín De que se empezaron A pelear entre las tribus ¿Quién se tira primero? ¿Quién tiene el sejute De mostrarla de Muná En entrar al mar Incluso que es mar Si Hashem dijo Que se va a abrir Se va a abrir No hay problema Lo más conocido Que es Nachyom Ben Aminadab Se metió Hasta que llegó El agua a sus narices Y ahí realmente Hashem hizo el milagro Y partió el mar Nos cuenta el Midrash De que no solamente El Yamsuf Se abrió Y se hizo Como dos murallas Para que Amisrael Sino que todas las aguas Del mundo Se partieron en dos Todo agua Que estaba en un vaso En cualquier parte del mundo También se partió Y se hicieron Como si fueran dos columnas De todas maneras Hay mucho para profundizar En todo esto Pero nosotros Seguimos en la parasha Nos cuenta Muy fuerte Y también los carruajes Empezaron a desarmar Los mitzim Empezaron Todos los huesos Empezaron a romper Por todas las sacudidas Que Hashem les hizo Y así Empezó la venganza En la mitad del mar Cuando la mayoría Del pueblo de Israel Ya había pasado el mar Hashem le dice a Moshé De vuelta Levanta tu mano Con el bastón E inclínala sobre el mar Para que yo cierre el mar Y realmente así fue De que los Hashem hizo Moshé hizo eso Y el agua empezó A cerrarse De una punta Am Israel está pasando Todavía está seco el mar Y de la otra punta Los mitzim Se les empieza a cerrar El mar Los mitzim Empiezan a correr Para escaparse Se dan cuenta De que esto es la mano De Hashem Quieren escaparse Ellos piensan Que se están escapando Que están saliendo del mar Sin embargo Estaban yendo A buscar al agua Estaban totalmente confundidos Y así empieza realmente El mar a taparlos Y Am Israel Pasa Nos cuenta la Torah De que los mitzim Nos cuentan Los comentaristas De que realmente Am Israel no pasó A lo largo del mar Sino que hicieron Como si fuera un semicírculo Por el mismo lugar Donde entraron Salieron Era todo para mostrar El gran milagro Y la gran venganza De Akadosh Baruj Hu Contra los mitzim Y está escrito De que cuando Am Israel Pasa Hace entonces Am Israel empezó A temer Y decir Quizás Nosotros estamos saliendo De esta punta del mar Y los mitzim Salen de la otra punta No sabían Que estaba pasando Asayem hizo un milagro Que el mar Empezó a devolver A los cuerpos De los mitzim Que estaban todos muertos Cuenta la Torah Que no quedó Ni siquiera un mitzri Esa fue La venganza De Akadosh Baruj Hu Y Am Israel Vio como todos los mitzim Empezaron a salir muertos En la orilla del mar Y así estaban tranquilos De que fue realmente La venganza Que Hashem hizo Y los comentaristas También dicen De que no solamente Sino que incluso Al ministro espiritual De Hashem También lo vieron muerto En el mar De manera que Se reveló a Hashem Como vengó La venganza Del pueblo de Israel Y Am Israel Recibió este gran milagro Y por supuesto El próximo paso Es que Am Israel Empieza a cantarle A Akadosh Baruj Hu Como vamos a ver Besat Hashem En el próximo Shibur Espero que les haya gustado Brajabat Tzalajah